¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda! ¡Acércate a mí! ¡Y huele mis vestidos! ¡Acércate! ¡A ver donde encuentras un olor que no sea tuyo! ¡Que no sea de tu cuerpo! ¡A ver donde encuentras un olor que no sea tuyo! ¡A ver donde encuentras un olor que no sea tuyo! ¡A ver donde encuentras un olor que no sea tuyo! ¡A ver donde encuentras un olor que no sea tuyo!